Cabeamos, paramos, provoca, la risa, la pesadilla, la boca Eres todos, a quien le importa, queremos vueltos y nos dice costra No olvidamos, la risa, son de desespera, viva y No es la ciudad, su vida, la política, todas las cosas y cualquier En su vida, en su vida, en la mujer, en la política No desaparece, sin su vida, en la política No es la ciudad, no sabemos qué decir No es la ciudad, no sabemos qué decir No vemos cómo creemos, no sabemos qué decir La ciudad, la vida, en su 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 vida ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!